Los cuentos de Peppa la Cerdita. ¡Saltemos juntos! Hoy, Peppa y su familia visitan la tienda de disfraces. Están buscando un disfraz para Halloween. Espero no haber llegado muy tarde para el disfraz. ¡Siguiente! ¿Puede darme un traje de vampiro, por favor, señorita liebre? ¡Uf! Lo siento, Peppa. Recién vendimos el traje de vampiro que quedaba. No pasa nada, Peppa. Encontraremos otro disfraz que sea igual de bueno. ¿Cierto, señorita liebre? ¡Claro! ¡Vamos a ver! Peppa se prueba diferentes disfraces. ¡Tarán! Uno de limón. ¡Los limones no dan miedo como los vampiros! Se prueba otro de flor. ¡Qué dulce! Es dulce, pero no da miedo. Hasta uno de un... ¡Lápiz! Cielos, pero... ¡Qué extraño! ¡Tiene algún disfraz tenebroso de más, señorita liebre! Lo siento. Están agotados. Quizás queden partes de disfraces tenebrosos. Puedes crear un nuevo monstruo, Peppa. ¡Sí! ¡Vamos! Peppa y George buscan partes con las que hacer un disfraz tenebroso. ¿Qué te parecen estos dientes de monstruo? ¡Tengo dientes tenebrosos! ¡Mira, Peppa! ¡Alas de vampiro! ¡Muy tenebrosos! ¡Las colas de dinosaurio son muy tenebrosas, George! ¡Sombrero, pinturas y telarañas tenebrosas! ¿Por qué no te las pruebas? Peppa se prueba su nuevo disfraz de monstruo. ¡Cielos! ¡El disfraz más tenebroso que vi en mi vida! ¡Es perfecto! Peppa se siente tenebrosa con su disfraz de Halloween. A Peppa le encanta crear disfrazes tenebrosos. Pero a Mami y a Papi les parece que el precio también es bastante tenebroso. ¡Bastante bien, ¿no, Peppa? Papi, estamos eligiendo zapatos para George, no para mí. Oh, sí. Hoy, George se comprará zapatos nuevos. Hola, señorita Liebre. Queremos zapatos nuevos para George. Los zapatos de George están viejos. ¡Es su día de suerte! La tienda tiene muchos modelos diferentes. Encontraremos el par perfecto para George. ¡Bien! Primero, tenemos que medir su talle. Pon tu pie en la medidora, por favor. La señorita Liebre mide el pie de George para encontrar los zapatos del talle correcto. Tus pies son muy pequeños. Eso es porque George es un bebé. ¡Oh, no! George no es un bebé. ¡Síganme! Tenemos los zapatos muy pequeños en esta zona. ¿Qué zapatos te gustan, George? ¡Zapato! Esos son zapatos de bolos. A George le encantan los bolos. Y los zapatos también. ¿Estás seguro de que quieres esos, George? ¡Zapato! ¡Zapato! Esos son zapatos de claqué. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Son muy ruidosos! ¿Qué dices? A George le encanta hacer mucho ruido. ¡Tal vez es demasiado! ¡Zapato! ¡Esos zapatos son de payasos! ¡A George le encantan esos zapatos! ¡Son muy grandes! ¡Y George es muy pequeño! ¡Zapato! ¡Zapato! ¡George se prueba muchos pares. Algunos altos. Otros pequeños. Y otros muy divertidos. Pero ninguno es perfecto. ¡Zapato! ¡Dinosaurio! ¡Esas son pantuflas, George! ¡No son zapatos! ¡Zapato! ¡Estos son como tus antiguos zapatos! ¡Zapato! George quiere un nuevo par de zapatos, igual al que tenía. ¡Santos cielos! ¡Nos llevamos eso, señorita Liebre! ¿Señorita Liebre? ¡Estoy aquí! ¡Zapato! A George le encanta su par nuevo y la tienda de zapatos. A todos les encanta ir a la tienda de zapatos. ¡George! 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 A Peppa le gusta estar a cargo. Muy bien, Peppa. Buenas noches a todos. ¡Que descanso! Solo bromeaba. No pueden irse a dormir aún. Hay muchas cosas divertidas que debemos hacer antes. Para George es su primera fiesta de pijamas y está muy emocionado. Primero tendremos un banquete. ¡Oh! ¡Se convirtieron en fantasmas! Yo hacía un cuento tenebroso sobre fantasmas. George, Richard y Edmund aman los cuentos. Esta es una historia sobre un charco de lodo que no tenía lodo. Apariciones paranormales o fantasmas, como se los llama, no existen. Es científicamente imposible. Edmund es muy inteligente. No cree en fantasmas. ¿Les cuento una historia? Um, bien. Había una vez un cerdo gigante y un conejo muy pequeño. ¡Squeaky, squeaky, squeaky! Ambos se perseguían entre sí. ¡Squeaky, squeaky, squeaky! ¡El fin! ¡Qué buena historia! ¡Ah! Yo sé otra. ¿Esto se trata? George, Edmund y Richard se convirtieron en fantasmas otra vez. ¡Ah! ¿Saben qué haremos ahora? ¡Sí! Nos quedaremos despiertos más tiempo hasta las, um, las cien horas. ¿Listos? Creo que George no sabe nada sobre fiestas de pijamas. ¿Cómo va todo, Peppa? Están profundamente dormidos, mami. Muy bien. Te has ganado un banquete de medianoche. ¡Bien! A George y a sus amigos les encantan los juegos de pijamas, pero más les gusta dormir. Es hora de dormir. Pero George no puede y, por lo tanto, Peppa y papá cerdito tampoco. ¿Y ahora qué? Ya leímos todos los cuentos de buenas noches. Hay un libro que no leímos. Lo guardamos en caso de emergencia. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Así es, la muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. ¡Cuento! Había una vez un héroe que se llamaba... ¡Súper Peppa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper Peppa! ¡Wiii! Ella ayudaba todos los días a sus vecinos a dormirse. ¡Oh! 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 ¡No paraba de sacudir la ciudad! ¡El gigante no paraba de saltar! ¡Te ayudaré! ¡Ah! ¡Súper Peppa encontró al gigante saltarín! ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¡Claro, George! ¡El dinosaurio saltaría! ¡Súper Peppa hizo todo lo que pudo para hacer que el dinosaurio parara de saltar! ¿Se lo pidió amablemente? ¡Sí! ¡Oh! ¡Discúlpeme! ¡Señor dinosaurio aquí! ¡Discúlpe! También intentó con música para dormir. ¡Es para que se duerma! ¡Uf! ¡Qué relajante! ¡Sí! ¡Pero la música despertó al dinosaurio aún más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Super Peppa intentó dormir al dinosaurio con el tibio baño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Guau! Intentó con un cómodo pijama. ¡Oh! También intentó contar estrellas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya probamos todo eso! ¡No hay nada más que intentar! El cuento de buenas noches hizo que George se quedara dormido. ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Peppa. Dulces sueños. ¡Gracias papi! Pero... ¡Ahora no tengo sueño! ¿Puedes continuar con el cuento? ¡Pepa y Susy juegan a ser policías! ¡Policía! ¡Lo ayudaremos! ¡Ja ja ja! ¡Muchas gracias policías! ¡No hay de que! ¡Ahora debemos volver a resolver crímenes! ¡Wooow! 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 ¡Cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que... mi bolígrafo especial desapareció. ¡Oh! ¡Eso suena a un misterio! ¡No se preocupe! La policía Susy y yo resolveremos el caso. ¡Ja ja ja! Peppa y Susy buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! ¡Es el mismo color que la camiseta de Danny Perro! ¡Oh! ¿Has visto el bolígrafo especial, Danny? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susy montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. ¡Esta estación de policía no tiene ninguna puerta! ¡Aunque es un lindo lugar para leer! Peppa y Susy le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. ¿Ah? Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. ¡Candy Gato! ¿Recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rajo? No. Verde. En realidad, rosa. ¡Azul! ¡Ajá! Fuiste de mucha ayuda. Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susy buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. Tengo una idea. Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh! Cielos. La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susy. Yo creo que serían unas excelentes policías. Hoy, Peppa y sus amigos van a montar en un karting. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para subirse? ¡Yo! Peppa y sus amigos se ponen los trajes de carrera. ¡El rojo es mi color favorito! ¡No olviden ponerse sus cascos! ¡Ahora elijan su karting! ¡Sí! ¡Danny Perro se puso el casco al revés! ¡Bien! Los pedales harán que el karting avance. Los frenos harán que se detenga. El volante ayudará a que el karting gire. Es como montar en bicicleta. ¿Por qué no lo intentan y comienzan a pedalear despacio? ¡Yo siempre manejo un gran auto! ¡Un karting debe ser fácil! ¡Oh cielos! Creo que fui muy rápido. ¿Ahora cómo puedo girar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La carrera ha comenzado! ¡Qué divertida! Pero Susy Oveja pedalea hacia atrás. ¡Intenta ir hacia adelante, Susy! ¿Adelante? Dani Perro pedalea muy rápido. Acuérdate de usar el freno, Dani. Mamá Cerdita no puede lograr que su karting avance. Veamos. Esto hace que vaya hacia atrás. ¿Necesitas ayuda, Mamá Cerdita? Oh, no gracias, señorita Liebre. Sé que puedo lograrlo. ¡Mi karting se va para todos lados! Peppa va por todo el circuito de carreras. Gira el volante con más cuidado, Peppa. ¡Mucho mejor! A Peppa y sus amigos les gusta ir en karting por el circuito de carrera. ¡Aquí vamos! Mamá Cerdita por fin logró que su karting avanzara. ¡Tiempo! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! La carrera de karting ha finalizado. A Peppa y a sus amigos les encantan los karting. ¡Muy bien, amigos! ¿Otra vez, manzana? ¡Oh! Por el poder de los vegetales, ¡ya estoy aquí! ¡Aguarde! ¡Ehm, ahora ya estoy aquí! ¡Guau! ¡Guau! Soy yo, el mejor superhéroe de todos los tiempos. Y he venido aquí a enseñarles a todos ustedes a ser superhéroes también. Peppa y los demás llevan disfraces de superhéroes. Su primera lección de la Escuela de Superhéroes será usar sus superpoderes para hacer algo bueno por el planeta. Susie es buena con la lombriz al ayudarla a hacer un agujero. Freddy es bueno con la planta al regarla. Y Peppa es buena con todo el planeta al asegurarse de reciclar la basura y no dejarla en el suelo. Todos lo hicieron muy bien en su primera lección. La siguiente lección de la Escuela de Superhéroes es terminar este circuito de obstáculos. Y salvar a la señora Gacela de los supervillanos. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Pero todos están muy cansados para correr. ¡Todos estamos agotados! ¿Por qué no podemos correr rápido y ser superfuertes? ¿No somos superhéroes? ¿Ya lo sé? ¿Alguno comió alguna fruta o vegetales hoy? Hoy no quise comer las zanahorias que traje. Y yo dejé mi manzana en la lonchera. ¡Ajá! Las frutas y los vegetales nos ayudan a estar sanos y nos dan superenergía. Los superhéroes deben tener mucha energía para correr y saltar. La señora Gacela puso una mesa llena de platos con frutas y vegetales deliciosos para comer. Peppa y sus amigos comieron sus frutas y vegetales. Ahora tienen mucha superenergía y están listos para intentarlo de nuevo. ¡Vinimos a salvarla! ¡Mis héroes! ¡Mis superhéroes! ¡Felicitaciones! Todo lo han hecho super hoy. Y todo superhéroe recibe un super regalo. ¿Qué les gustaría? ¿Hay más zanahorias? Por el comer de las frutas y los vegetales, Peppa y sus amigos salvaron el día. ¡Oopsie! Hoy es día de show en la guardería de Peppa. Sigue practicando, Peppa. Podrás resolverlo pronto. ¡Agracias, Susie! Eres una gran estrella de mar. Ahora es el turno de Peppa. ¡Yo soy el asombroso misterio! ¡Y yo soy la asombrosa Peppa! ¡Y juntos les vamos a hacer unos trucos de magia mágicos! ¡Señor asombroso! ¡Señor asombroso! ¡Por favor, páseme la galera! ¡Tú la tienes, Peppa! ¡Ah, sí! ¡Ahora sacaré un conejo de juguete! ¡El conejo de juguete sigue en la cabeza de Peppa. ¡Abracadabra! ¡Bibli-bob! ¡Papi! ¡No sé dónde está el conejo! ¡Aquí está! ¡Tarán! ¡Es hora de mi próximo truco! ¿Quisiera unas flores, señora Gacela? ¡Me encantaría, Peppa! En el próximo truco, Peppa hará que aparezcan las flores. ¡Abracadabra! ¡Bibli-bob! ¡Abracadabra! ¡Bibli-bob! ¡Me hace cosquillas! ¿Por qué no pruebas el truco del aro mágico, Peppa? Quiero decir, asombrosa, Peppa. ¡Buena idea, papi! Eh, digo, asombrosa, misterio. Peppa hará que dos aros se unan con magia. ¡Abracadabra, Bibli-bob! Es bastante difícil unir dos aros. Y un poco caótico. No sé si soy muy buena con la magia, papi. ¡Sí que lo eres! ¡Eres la asombrosa Peppa! ¡Puedes hacerlo, Peppa! ¡Ok, papi! ¡Abracadabra, Bibli-bob! ¡Qué maravilloso show de magia, Peppa! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Eres una verdadera maga! ¡Gracias! Y para nuestro último truco, desapareceremos. ¡Adiós! ¡A Peppa le encanta la magia! ¡A todos les encanta la magia! Hoy, Peppa está jugando con sus bloques. ¡Cuidado, George! ¡Esta es una ciudad pequeña y tú eres un dinosaurio gigante! ¡Eso me da una idea! ¿Quieres jugar a los gigantes, George? George está muy emocionado por jugar con Peppa. ¡Hola, oficial panda! ¡Qué día tan agradable y tranquilo en la ciudad de juguetes! ¡No hay ninguna vista de... ¡Hola! ¡Soy la giganta Peppa! ¡No, gigante! ¡Dos gigantes! Peppa y George fingen ser gigantes en una ciudad hecha de bloques de juguetes. ¡Hola, pájaros! ¡Hola, nubes! ¡Hola a todos! ¡Ve, se atascó la pelota en ese altísimo árbol! ¡Podemos ayudarte! ¡Somos gigantes muy altos! ¡Ups! ¡Cuidado, George! ¡Aquí tienes, Susy! ¡Bien! ¡A la giganta Peppa y el gigante George les encanta ayudar a sus amigos de la ciudad! ¡Ayudan a los pasajeros a subir al bus! ¡Y a los barcos a ir muy, muy rápido! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es el puente que cayó antes! ¡No importa! ¡Podemos repararlo! Peppa y George son expertos de los bloques. Reparan el puente en muy poco tiempo. ¡Gracias, giganta Peppa y gigante George! ¡Alto! ¡No! ¡Eh, eh, 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 digo... ¡Adelante! ¡Ambre! ¡También tengo hambre! ¡La comida en esta ciudad es muy pequeña para los gigantes Peppa y George! ¡Hora de cenar! ¡Bien! ¡Parece que comerán comida de verdad! ¡Cuidado, George! Hoy, Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a ordenar algunas bolsas viejas. ¿Qué es esto, papi? ¡Oh! Esa es mi vieja y confiable cámara, Peppa. Aprietas para sacar una foto. ¡Whisky! E imprime la foto en papel. ¡Miren! ¡Puedo verme! ¡Ahora es mi turno, por favor! ¡Digan, whisky! ¡Whisky! Ahora Peppa saca fotos con la cámara. ¡Esta cámara es muy divertida! ¡Cámara! ¡Diviértense! Pero no queda mucho papel, así que no lo desperdicien. ¡A George le encanta sacar fotos! ¡Oh, cielos! ¡La cámara se quedó sin papel! ¡Oh! ¡Pero a mí me encanta sacar fotos! ¿Por qué no usas la cámara de mi teléfono? Si quieres, puedes agregarle filtros. ¡Ah! La cámara del celular de papá cerdito le puso a George un bigote falso. ¡Vamos, George! ¡Saquemos más fotos! Peppa y George se divierten mucho sacando fotos. La cámara le puso a mamá cerdita un filtro lleno de flores. ¡Diwhisky! Abuelo cerdito tiene un hermoso sombrero. Peppa, George y papá cerdito van al parque a sacar más fotos. ¡Hola, señor y señora pájaro! ¡Diga whisky, señor Dorivio! ¡Whisky! ¡Qué foto tan graciosa! Papá cerdito quiere tomarse una foto con Peppa y George en el estanque. ¡Todos digan whisky! ¡Uno, dos, tres! ¡Wiii! Peppa y George pegan las fotos que tomaron en el día en un cuaderno. ¡Mira esta, George! Algunas de las fotos no salieron bien. Las fotos no deben ser perfectas. Simplemente deben recordarte el hermoso día que viviste. ¡A todos les encanta tomar fotos! ¡Y todos han pasado un día hermoso! ¡Horra! Peppa y sus amigos están en el cine. Recién miraron la película Vegetales en el espacio 2. ¡No te preocupes, Pedro! ¡Te salvaré! Todos disfrutaron tanto la película que juegan a estar en ella. ¿Te gustaría jugar Vegetales en el espacio en mi casa? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! Todos están emocionados por disfrazarse para el juego. Pedro Pony es un astronauta. Susy Oveja es un robot. José Jirafa es un alienígena. Y Peppa es una heroína espacial. ¡Salgamos afuera y juguemos a que estamos en la luna! ¡Yuda! ¡Síganme! Peppa y sus amigos imaginan que están en la luna. Al igual que en la película. Todos disfrutan mucho jugar a que flotan en la luna. ¡Gran idea, José! Podemos usar estas naves espaciales y conducir por aquí. ¡Cielos! No hay suficientes naves para todos. ¿Quieres usar mi nave, Susy? ¡Sí! Susy juega a que sus botas son unos cohetes. Ahora todos tienen una forma divertida de explorar la luna. ¡Oh! 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 ¿Qué estamos buscando en la luna? ¡Pip! ¡La única cosa en la luna es... ¡La luna! ¡Pip! ¡Bap, bap! La luna está hecha de queso. Tal vez podamos encontrar un poco para comer. ¡Por supuesto! ¡Je, je, je, je! ¿Qué fue eso? ¿Eso fue... ¿un monstruo de la luna? No, Peppa, yo soy... ¡Tu padre! Y les traje a todos unos sándwiches de queso para comer. Todos aman jugar a que están en la luna, pero todos aman aún más el almuerzo. ¡Je, je, je, je! ¡Oh! ¡Wii! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Je, je, je! ¡Hola, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¡Je, je, 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 je! ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Sí! ¡Sí! Hola, señorita Liebre. Dos para la casa. Para entrar, mamá cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. Ah... Pero cuestan más monedas de las que mamá cerdita pensó. Oh. ¡Gracias, mamá cerdita! ¡Vengan por aquí! ¡Bien! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¿Cómo lo haces tú es mejor, George? ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. Por aquí, George. Estos espejos me marean. Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. ¡Este espejo me hace ver alta! ¡Y tú tienes una cabeza gigante, George! ¡Este te hace ver redondo! ¡Este espejo me hace ver como la señorita liebre! ¡Eso es! ¡Porque soy la señorita liebre! ¡Síganme por el túnel retorcido! El túnel de la casa gira y gira sin parar. Y tiene mucho viento. ¡Miren! ¡Después del túnel bajaremos por el tobogán! ¡Tobogán! ¡Te ayudo, George! Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¿Cómo les fue? ¡Vertida es muy divertida! ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida. ¡Oh, sí! ¡Bueno, bueno! Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. ¡Era una bebé muy ruidosa! ¿Cierto, papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Cielos! Yo debía estar embarazada de George. ¿Embazada? ¿Qué es eso? Que tu hermano todavía estaba en mi barriga. ¡Tengo una idea! ¿Qué haces, Peppa? ¡Miren! ¡Ahora yo también tengo barriga! ¡Muy bien hecho, Peppa! Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. Peppa, ahora tiene un antojo. ¡Ahora quiero comer... ¡Spaghetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. ¡Eso estaba muy rico! ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. ¿Hola, Peppa? Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. ¡Cielos! ¡Claro! Aquí tienes. ¡Wiii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi, me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. Ah, no. Perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. Hola, bebé Alexander. Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. ¡Oh! ¡Uf! Rica comidita, rica. Rica comidita, rica. Hoy en el crucero, Peppa y su familia están en un restaurante muy especial. Es un tipo de restaurante especial llamado Buffet. Tomen un plato y elijan los alimentos que desean comer. ¡Disfruten! ¡Qué delicia! El restaurante Buffet tiene muchas comidas diferentes para elegir. ¿Qué quieres comer, Peppa? Los espaguetis son mis favoritos. Claro que sí, pero no se llenen el plato. Podemos volver a agarrar más. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Qué te gustaría comer, George? ¡Jugo! ¿Tienes sed? Creo que podemos preparar jugo de naranja. Veamos aquí. La máquina de jugos es muy ruidosa. Y no preparó mucho jugo de naranja. ¡Haremos un poco más! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! ¡Listo! Tienes mucha hambre, Peppa. ¿Puedo un poco más, por favor? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! Abuelo Cerdito sigue intentando preparar más jugo para George. ¡Oh, cielos! ¿Puede darnos más naranjas, señorita Liebre? ¡Enseguida! Peppa encontró una máquina especial de panqueques. ¡Un panqueque, por favor, señor robot! ¡Siempre puedo volver y pedir más! ¡Espléndido! Abuelo Cerdito está muy emocionada por comer espagueti. ¡Listo! Gracias, señor robot. Pero ahora Peppa también tiene sed. ¿Puedo tomar jugo también, Abuelo Cerdito? ¡Claro! Abuelo Cerdito puede prepararte un poco. Me pregunto por qué tarda tanto. ¡Oh! Abuelo Cerdito por fin preparó un vaso de jugo de naranja. De hecho, Abuelo Cerdito hizo muchos vasos de jugo de naranja. La máquina por fin dejó de preparar jugos. ¡Ay, Abuelo! No debiste preparar tanto jugo. Siempre puedes volver a servirte más. A Peppa le encanta el restaurante Buffet. Y a George le encanta el jugo de naranja. ¡Wish! Hoy, Peppa y la guardería visitan una fábrica de jugos y aprenden a fabricarlo. ¡Esta es la exprimidora! ¡Exprime todo el jugo de las naranjas! ¿Puedo exprimir las naranjas, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! Todos se divierten mucho exprimiendo las naranjas. Pero es un trabajo muy duro. ¡Me duelen las manos! ¡Suficiente! Ahora veremos... ¡La pisadora de jugo! El pisador tiene botas gigantes para sacar el jugo de las fresas. ¡Oh! ¿Puedo probar pisarlas, señorita Liebre? ¡Sí! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Pónganse estas botas y pisoteen! ¡Se parece a saltar en charcos y lodos! ¡Muy bien, niños! Ahora síganme. Aquí es donde el jugo se embotella. Debemos combinar el sabor con la imagen en la botella. ¿Qué sabor es este? ¡Squeak! ¡Es roja! ¡Es fresa! ¡Muy bien, Mandy! Presiona el botón rojo para llenarla. ¿Qué hay de esta? ¡Es verde! Así que... ¡Manzana! ¡Muy bien, Susy! ¿Y esta? ¡Esta tiene muchos colores! ¡Muy bien, Peppa! ¡Has creado un nuevo sabor de jugo! ¡Es arcoiris! A todos les parece que el jugo arcoiris es muy delicioso. Esta es la sala de prueba. Aquí se aseguran de que el jugo sepa súper mega delicioso. Para que sea divertido, vamos a adivinar de qué sabor es el jugo. ¡A Peppa y a sus amigos les encanta probar jugos! ¡Yam! ¡Este jugo es de naranja! ¡Esto es jugo de manzana! ¡Esto sabe a todos los jugos en uno! ¡Ese es el súper especial jugo arcoiris! ¡Muyum, yum, yum! ¡A Peppa le encanta aprender sobre jugos y más le gusta su delicioso jugo arcoiris! Hoy, Peppa y su familia van al supermercado. Afuera hay una máquina de juguetes. ¡Bien! ¡Mandy ratona tiene un juguete! ¡Mira, mami! ¡Un chocho! ¡Muy bien, Mandy! Peppa, George, ¿quieren ir a la máquina de juguetes? ¡Sí, claro! ¿Cómo funciona, señorita Liebre? Debes comprar una ficha e insertarla. Una bola caerá hasta llegar al fondo de la máquina, la cual le dará una sorpresa especial. ¡Dinosaurio! George quiere un juguete de dinosaurio. ¡Qué bien! Todos podrán intentarlo. Aquí tienes. La ficha de George hace que la máquina se remuneran y reproduzcan eso. Una bola cae hasta el fondo. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! A George le tocó un destornillador. ¡Un destornillador! ¡Muy útil! ¡Dinosaurio! No pasa nada, George. También conseguiremos el dinosaurio. Ahora, la ficha de Peppa hace que la máquina se encienda. Una bola diferente cae hasta el fondo. A Peppa no le tocó el dinosaurio, pero obtuvo unos stickers muy lindos. ¡Dinosaurio! ¡Qué buenos juguetes! ¡Pero miren! ¡El helado está derritiéndose! ¡Estuvo cerca! ¡Pienso que el dinosaurio saldrá la próxima vez! ¡Podemos intentar otra vez, mami! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Una vez más! ¡Bien! Peppa y George salen la palanca de la máquina. Pero ninguna bola cae hacia el fondo. ¡Aww! ¡Oh, cielos! Quería ver qué juguete te iba a tocar. No es nada, mamá cerdita. Lo solucionaré. Solo necesito mi destornillador. ¿No? ¿No? ¡Oh! ¡Ah! ¡Destornillador! ¡Oh! ¡Gracias, George! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ups! ¡Bien! La señorita liebre arregló la máquina para el mes. Ahora cayeron todas las bolas. Debo volver a ponerlas. Pero te has ganado una por ayudarme a reparar la máquina. ¡Dinosaurio! Gracias, señorita liebre. Esto es para ti. ¡Oh! ¡A todas las cosas que le traen a la máquina de recoger! ¡Le encantan las cosas! ¡Bien! Peppa y su familia compraron mucha comida en el supermercado. Y ahora la barriga les ruge del hambre. ¿Qué cenaremos? Mi barriga está haciendo muchísimos ruidos. Esta noche cenaremos tacos. ¡Bien! ¿Qué es un taco? ¿Cómo se prepara? Es una comida típica de México. La mejor manera de prepararlo es... ¡Todos juntos! Peppa, George y mamá cerdita lavan los vegetales para los tacos. Debemos limpiar los vegetales muy bien. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Ahora, Peppa y mamá cerdita también estarán limpios. Ahora que los vegetales están limpios, cortaremos las cebollas. ¡Aquí tienes, papi! ¿Qué pasa, papi? ¿No te gustan las cebollas? Oh, no es nada, Peppa. El jugo de la cebolla a veces nos hace llorar un poco. Necesito algo para cubrirme los ojos. ¡Ya sé! Peppa sabe cómo protegerse los ojos de las cebollas. ¡Son perfectas, Peppa! ¿Cebollas otra vez, papá cerdito? Ahora prepararemos guacamole. ¡Bien! ¡Me encanta el guacamole! Tú puedes aplastar el aguacate, Peppa. A Peppa le gusta aplastar el aguacate. Es divertido y caótico. ¡Tal vez puedes hacerlo más despacio, Peppa! ¡Perfecto! Ahora mezclamos otros ingredientes. Y añadimos jugo especial de lima. ¡Muy bien, George! Tú puedes añadir lo último. ¡Sí! ¡Qué bueno que tengo las gafas protectoras puestas! Ahora los ingredientes están listos. Es hora de armar los tacos. Esta es la mejor parte. Toma la tortilla así. Y ponle tus ingredientes favoritos. A Peppa le gustan los tacos con mucho guacamole. A George le gustan los tacos vacíos. A mamá y a papá cerdito les gustan sus tacos con todo. Parece que los tacos están sabrosos. Pero se les cayó el relleno. ¡Bien! Ahora podemos volver a armarlos. Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Hola, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Sí! ¡Sí! Hola, señorita Liebre. Dos para la casa. Para entrar, mamá cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. Pero cuestan más monedas de las que mamá cerdita pensó. ¡Oh! ¡Gracias, mamá cerdita! ¡Vengan por aquí! ¡Bien! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¿Cómo lo haces tú? ¡Es mejor, George! ¡Wiii! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. Por aquí, George. Estos espejos me marean. Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. Este espejo me hace ver alta. Y tú tienes una cabeza gigante, George. Ese te hace ver redondo. Este espejo me hace ver como la señorita Liebre. Eso es, porque soy la señorita Liebre. Síganme por el túnel retorcido. El túnel de la casa gira y gira sin parar. Y tiene mucho viento. ¡Miren! Después del túnel, bajaremos por el tobogán. ¡Tobogán! Te ayudo, George. Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¿Cómo les fue? Perdida es muy divertida. ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida, porque en verdad es muy divertida. ¡Bienvenidos a la heladería! Hoy hace mucho calor, por lo que Peppa y George juegan a la heladería. Aquí tienes, señor papá cerdito. ¡Oh! Gracias. ¿Y tú qué quieres, señora mamá cerdita? Quiero un banana split, por favor. ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es banana split, abuela? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre. Primero, debes partir la banana a la mitad. ¡Nana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡A Peppa le encanta añadir la crema batida! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No olvides la cereza de arriba! ¡Aquí tienes tu banana split, señora mamá cerdita! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Ah! Por favor, yo quiero. Un glorioso copón de domingo. ¿Un glorioso? ¿Qué es eso, señora? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre helado. ¿Y se come solamente los domingos? ¡Ja, ja! No solamente los domingos. Puedes comerlo cuando quieras. ¡Te enseñaré! Necesitamos helado, fruta, merengue y crema. Peppa y George añaden los ingredientes en una copa. Ahora pueden decorarlo por arriba. Lo decoraron con galletas, granas de colores y salsa. ¡Aquí tienes, señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! Ahora que todos tienen su pedido, ¿qué tipo de helado quisieran comer? ¡Ja, ja, ja! ¡Uno arcoiris! ¡Arcoiris! Peppa y George usan muchos helados de colores. Rosa con frutilla, marrón con chocolate, amarillo con banana. ¡Nana! Añaden los aderezos. Ahora mezclarlo todo junto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Peppa y George mezclaron todos los colores. Hicimos un charco de lodo, no un helado arcoiris. Me temo que ya no nos queda mucho helado. Todo lo que queda es... ¡Vainilla! ¡Mi favorito! A Peppa y a George les gusta hacer helados especiales, pero más les gusta el helado de vainilla. Hoy, Peppa y su familia van a una sala de juegos. ¡Bien! ¡Bien hecho! Obtuviste un gran puntaje. Eso es, porque Peppa y yo somos expertos en estos juegos. ¡Mira todos estos tickets, Peppa! Si juntas muchos tickets, podrás cambiarlos por un gran premio. ¡Guau! ¿Un premio? ¡Squeak! ¡Mira todos estos tickets! ¡Squeak! ¡Ja, ja, ja! ¿Podemos ir a ese juego? Claro, Peppa. Mamá ayuda a Peppa a jugar a golpear las zanahorias. Debe golpearlas cada vez que se asuman. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieren probar? ¡Sí, claro! ¡Pum! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más tickets! Eso quiere decir que puedo ganar un gran premio, papi. ¿Papi? ¡Ja, ja, ja, ja! Papá Cerdito está en un juego de baile. ¡A papá Cerdito le encanta bailar! ¡Wow! Soy bastante experto en el baile. ¡Oh! Es tu turno, Peppa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Qué divertido! ¿Hay algún juego que podamos hacer todos juntos? ¡Tengo el juego perfecto! Peppa y su familia van al juego de los globos. ¡Ja, ja, 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 ja! El primero que llene el globo de agua, gana. ¡Oh, bien! ¿Obtuvimos el punto más alto? ¡Sí! Tu puntaje fue tan alto que ganaron el puntaje mayor. Ahora puedes cambiar tus tickets por el gran premio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! Aquí están los tickets. ¿Puedes darme el premio? ¡Ah, claro! Con todos estos tickets, te llevas un maravilloso, extraordinario y único lápiz. ¡Bien! ¡Un lápiz! A Peppa le encanta ganar muchos tickets con su familia en la sala de juegos. ¡Y a Peppa le fascina su nuevo lápiz! ¡Hola a todos! Hoy, Peppa y su familia van al concierto de la banda de la señora Gacela, Las Gacelas del Rock. ¡No puedo ver nada! ¿Y qué tal ahora? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cielos! José Jirafa también subió a los hombros de su papá y está bloqueando la vista de todos. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! José y su papá se movieron hacia un costado. Así, todos pueden ver. ¡En uno, en dos, en uno, dos, tres, cuatro! ¡Todos están pasándolo fenomenal! Peppa y papá cerdito disfrutan muchísimo la música. ¿Estás divirtiéndote, Peppa? ¡Sí! ¡Tú te estás divirtiendo, George! ¡George! Peppa y papá cerdito llegaron, por error, al centro de la multitud. ¡Volveremos a encontrarte pronto, mamá cerdito! ¿Qué? ¡Dije que volveremos a buscarte pronto! ¡Pero no quiero ir a esperarte! ¡Diviértete, George! ¡Wiii! ¡Todos están bailando! ¡Me gusta estar en una gran pista de baile! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta tiene pelotas de playa inflables! ¡Muy bien, Peppa! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Ups! Lo siento, señor Toribio. Perdón, señora Gacela. ¡No se preocupen! ¡Sucede todo el tiempo! ¡No pasa nada! ¡Me encanta la música pop! ¡Eso me recuerda a mi próxima canción! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pop, pop! ¡Burbujas qué hacen! ¡Burbujas qué hacen! ¡Pop todo el día! ¡Pop, pop! ¡Burbujas en Instagram! ¡Burbujas qué hacen! ¡Pop todo el día! ¡Pop, pop! ¡Burbujas qué hacen! ¡Burbucas qué hacen! ¡Pop todo el día! ¡Nos encontraste! Mamá Cerdito y George bailaron hasta llegar al frente de la banda. La señora Gacela invitó a Peppa y a su familia a unirse al escenario. Pop, pop, burbujas qué hacen! ¡Burbujas qué hacen! ¡Pop todo el día! ¡Pop, pop! ¡Burbujas qué hacen! ¡Burbujas qué hacen! ¡Pop todo el día! ¡Pop! ¡Bien! A todos les encanta el concierto de la señora Gacela. A todos les gusta la canción de las burbujas que hacen pop. ¡Una superchuza para un superjugador de bolos! Hoy, Sucio Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Bajaja! ¡Yo también quiero hacer una chusa! ¡Sé cómo hacerlo! ¡He ido a los bolos muchas veces! ¡Muéstrales a todos cómo se hace Peppa! ¡Bien! ¡Debemos sacarnos una foto para el marcador! ¡Párense frente a la cámara y digan, ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Perfecto! ¡Este será su carril! Ahora, escojan su bolo. Luego, lo lanzan en línea recta. ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta... ¡Esta! La bola rosa es muy pesada. ¡Mejor prueba esta! ¡Es más liviana! ¡Caramba! ¿Alguien perdió un bolo? ¡Ay, no! ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! Susy Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Bien! ¡Pero no quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Oh, qué divertido! Peppa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. ¡Pero Susy Oveja aún quiere hacer una superchuza! ¡Muy bien! ¡Este es su último chance! ¡Buena suerte! ¡Miren esto! Susy Oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Una superchuza de una superjugadora! Susy Oveja marcó una superchuza. A Susy Oveja le encantan los bolos. ¡A todos les encanta! ¡Ey! Así es como se juega al tejo. Mi disco llega al final, así que me llevo un punto. ¡Bien! ¡Bien! En el tercero, Peppa y su familia aprenderán a jugar al tejo. Ahora, Abuelo Cerdito puede correr mi disco o meter el suyo en el triángulo y ganar puntos. ¡Vamos a intentarlo! Abuelo Cerdito corrió el disco de Abuela Cerdito a la arena de George. ¡Son dos puntos para mí! ¿Puedo intentarlo? Sí. Usa este palo y empuja el disco hacia el triángulo. ¡Oh! El disco no se movió mucho. ¿Por qué no pruebas y corres un poco antes de tirar? ¡Buena idea! Peppa toma carrera con fuerza. Pero la arena está muy resbaladiza. ¡No sumé ningún punto! No pasa nada. Se trata de divertirse, no de sumar puntos. Además, nadie es experto la primera vez. ¡Muy bien, George! Debe seguir intentando. Peppa prueba distintas maneras de deslizar el disco. ¡Muy bien, usted! ¡Jeje! 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 Nada parece funcionar. ¡Jejeje! 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 Al menos no le diste a mi cono de helado esta vez. ¡Oh, cielos! Es mi turno, Peppa. Aquí tienes, abuela. El disco de la abuela empujó el disco de Peppa dentro del triángulo. ¡Me llevo tres puntos! ¡Bien! Peppa está emocionada por seguir practicando. Pero ya no hay más discos para lanzar. George los usó para terminar su castillo de arena. A todos les encanta jugar al tejo. Pero a George hacer castillos de arena le gusta mucho más. Hoy, Peppa y su familia fueron a Londres para ver Super Papa, el musical. ¡Cielos! Debemos apresurarnos o nos perderemos el comienzo del show. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a mojar! ¡No se preocupen! Podemos tomar el tren subterráneo. ¡Bien! El tren subterráneo está bajo tierra. Allí nunca llueve. Y hay un mapa colorido que muestra el recorrido de todos los trenes. ¡Parece espagueti! Bueno, estamos aquí y debemos llegar allí. Podemos tomar el tren azul primero y luego... ¡El tren rojo! ¡Sí! ¡Muy bien, Peppa! ¡Vámonos! Primero, Peppa debe enseñar su ticket en la barrera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, robot de tickets! ¡Estoy atorada! ¡Espérame, Peppa! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, señorita liebre! ¡Por aquí, Peppa! ¡Todos sigan la línea azul! ¡Yo también estoy atorado! El tren está llegando a la plataforma desde un túnel muy oscuro. El tren está muy, muy lleno. ¿Por qué todos van corriendo? Ellos están apurados. Todos los que usan el subterráneo están apurados. ¡Subamos! ¡Miren por dónde pisa! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a bordo del tren azul! ¡Tengan cuidado! ¡Sujétate, Peppa! ¡El tren subterráneo es muy movidizo! ¡Oh! A la izquierda verán más trenes. Y a la derecha verán aún más trenes subterráneos. ¡Oh! ¡Aquí cambiamos al tren rojo! ¡El tren rojo aquí viene! ¡Mira por dónde pisas, George! ¡Sujétense fuerte! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡El show comienza en unos pocos minutos! ¡Nos perderemos el comienzo! ¡Claro que no! ¡Síganme! ¡Los llevaré a Super Papa el musical! ¡Por algo me llamo así! ¡Súper Papa! ¡Bien! ¡Abran paso a la gran celebridad! ¡Viene una estrella! ¡Gracias! ¡No autógrafos hoy! ¡Super Papa también está apurado! ¡Todos en el tren subterráneo están apurados! ¡Wiii! ¡Hoy, Peppa y sus amigos tendrán un día especial en Parque Aventura! ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Wow! ¡Bien hecho, Edmond! ¡Sí! ¡Bien! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos vemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. Pero a Edmond le parece muy difícil. ¡Intenta cruzar de costado, Edmond! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. Esto se ve difícil. Es como columpiarse en el parque, Emily. ¡Mírame! ¡Wiii! Peppa se columpia muy bien. ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wiii! ¡Wiii! Es tu turno, Edmond. Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! ¡Todos lograron pasar por el gran columpio! ¡Bien trabajo, niños! ¿Les queda un solo cuarto? ¡Este es el último cuarto! ¡Pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas! ¡No podemos saltar tan lejos! ¡Y no hay columpios! ¡Ja, ja, ja! ¡Este cuarto tiene un acertijo! ¡Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar! ¡Oh! ¡Ya sé! Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos. ¡Soy un sabelotodo! ¡Todos lograron atravesar Parque Aventura! ¡Qué astuto, Edmond! ¿Edmond? ¡Sí! Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez. ¡Cuidado! Hoy, Peppa y sus amigos visitan el Parque de Agua. ¡Hola a todos! ¡Hola, señorita Liebre! Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes. La señorita Liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina. La primera regla es no salpicar. ¡No salpicar, señor Toribio! ¡Uy! ¡Lo siento, Peppa! ¡Perdón, señorita Liebre! Está bien, señor Toribio. La segunda regla es no correr. ¡Ay, señor Toribio, no correr! ¡Lo siento! El señor Toribio no conoce ninguna regla. La última regla es todos deben pasar un día espléndido. ¡Que tenga un día espléndido, señor Toribio! ¡Oh, oh, oh! ¡Así es, Peppa! ¡Disfruten la piscina, chicos! ¿Qué podemos hacer primero? ¡Podemos ir a los toboganes! ¡Sí! Todos están muy emocionados por ir a los toboganes. ¡Hola de nuevo! ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! ¡Es su día de suerte! Hay un tobogán para cada uno. ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! Traje mi bandera. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Danny Perro está en la cabecera! ¡Y lo sigue Peppa! Después, José Girafa y Sucio Oveja va a lo último. ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Oh! 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 ¡Wii! ¡Están cerca de la línea de llegada! ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es... ¡un empate! ¡Todos ganan! A Peppa y sus amigos les encantan los toboganes, pero se olvidaron la primera regla del parque. ¡No salpicar! ¡No salpicar! ¡Se salió la rueda! ¡Oh, cielo! ¡Oh! ¡Disculpa, señor Toribio! ¿Puedes reparar mi monopatín, por favor? ¡Oh, sí! ¡Claro que puedo! ¡Sé mucho sobre monopatines! Pero el señor Toribio no sabe tanto. ¡No se ve muy bien! No te preocupes, soy un experto en monopatines. Papá sí sabe sobre monopatines. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Quieres correr la carrera con nosotros, señor Toribio? Ah... Bueno, la razón por la que no sé mucho de monopatines es porque nunca me subí a uno. ¡Oh! ¡Es muy divertido! ¡Sí! ¡Puede ir muy rápido! ¡Y es mejor que caminar! ¡Oh, cielos! ¡Parece muy divertido si lo dices así! ¡Te enseñaremos! Pon un pie sobre el monopatín y empújate hacia adelante, así. ¡Parece simple! Recuerda empujar hacia adelante, señor Toribio. ¡Oye, mírame! ¡Estoy patinando! ¡Guau! ¡Ahora gire el manubrio! ¿Dices así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Señor Toribio va en bajada y no sabe frenar. ¡Ay, voy muy rápido! ¡Debe usar el freno, señor Toribio! ¿Freno? ¿Aquí? ¡Ay! ¡Cielos! ¡Qué divertido! ¡Quiero volver a bajar la colina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Patinar es mucho más divertido que caminar! ¡Ja, ja! Peppa y el señor Toribio están cansados de subir la colina. ¡Subir da más trabajo que bajar! ¡Así que creo que debo volver a bajar! ¡Buena idea! El señor Toribio le encanta patinar. ¡A todos les encanta patinar! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Mamá Cerdita deja a Peppa en la guardería. Pero Mamá Cerdita también está cuidando a bebé Alexander. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar el pañal sucio de Alexander antes de irme, señora Gacela? Por supuesto. ¡Oh! ¿Podemos ayudarte a cambiarlo? ¡Porfis! Está bien. ¿Podrían pasarme la crema que está en ese bolso y un pañal nuevo, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos aman ayudar a Mamá Cerdita a cambiar de pañal a Alexander. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Fresco como una rosa! ¿El bebé Alexander puede jugar con nosotros? ¡Porfis! Bueno, lo veo. ¿Por qué no? ¡Hurra! Peppa le muestra al bebé Alexander sus cosas favoritas de la guardería. Estos son libros. Al bebé Alexander le gustan los libros. Este es todo el mundo. Y disfruta girar el planeta. Y esta es la señora Gacela. Buenos días, pequeño Alexander. Pero adora mucho a la señora Gacela. Tal vez es hora de que hagamos unos dibujos. Todos pintan dibujos de sí mismos llamados autorretratos. Soy el dibujo de Peppa. ¡Hola! Hola, Peppa. Soy Freddy. ¡Soy Susy! ¡Y yo soy José! ¡Bien hecho, bebé Alexander! ¡Parece una rica manzana! El dibujo de Alexander le recordó a Peppa que era hora del almuerzo. También es hora de que coma el bebé Alexander. Él come comida solo para bebés. Aquí viene el tren, Alexander. Chuchu. Es rica la comida del bebé Alexander, mami. Bueno, a él le gusta. Oh, cielos. ¿Podría cambiar de nuevo a Alexander antes de irme? Por supuesto. Voy por el bolso. Todos aman tener al bebé Alexander en la guardería. Y el bebé Alexander ama visitarlos. ¡Hola! ¡Ups! ¡Lo siento! Hoy, Peppa y mamá Cerdita van a la clase de yoga de la señorita Liebre. ¡Namasté a todos! ¡Namasté significa hola en clase de yoga! ¡Quítense los zapatos y tomen un mat! ¿Alguien sabe lo que significa yoga? ¿Es balancearse sobre una pata? ¿Es hacer posturas graciosas? ¡Casi! Yoga es una forma divertida de ejercitar y sentirte zen. Es decir, relaja. ¡Quiero sentirme zen! ¡Sí! Comencemos con respiraciones. Cierren los ojos e inhalen despacio por la nariz. Uno, dos, tres. Y exhalen por la boca. Uno, dos, tres. Respirar los hace sentir muy relajados. Pero las trompas de Emily y su mamá hacen un silbido. Ahora vamos a estirar. Vamos hacia arriba hasta el cielo. Bajamos y nos tocamos los pies. Peppa, Danny y Emily son muy buenos estirándose. Pero a los más grandes les cuesta un poco más. Eres muy bueno en yoga, señor Toribio. ¡He practicado muchas veces! Y relájense. Acuéstense boca abajo y levanten el pecho. ¡Esta es la cobra! ¡Así está bien! ¡Perfecto! Pero no hace falta hacer los sonidos. Ahora pongan las manos y los pies en el suelo y suban las caderas tan alto como puedan. ¡Así! ¡Este es el perro boca abajo! ¡Perfecto, Danny! ¡Te sale natural! Por último, pónganse de pie. Junten las manos y pongan una pierna sobre la otra. ¡Este es el árbol! A Peppa le encantan las posturas. Pero mantener el equilibrio es difícil. Perdón, señorita liebre. Mi árbol es un poco inestable. No hace falta disculparse, Peppa. El yoga ayuda a relajarse y sentirse zen. Nada más relajante que reírse. A Peppa le encanta la clase de yoga. Pero más le gusta reírse a carcaje. Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Uhú! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo por qué no. Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela. ¡Miren! Estamos cerca del espacio. ¡Wiii! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! ¡Mmm! ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Mmm! Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Oh! ¡Mire, señora Gacela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? Sí, la veo. Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! Hola, ¿quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Sí, por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh, sí! Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! ¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! Peppa y su familia van en el auto. Pero tienen algunos problemas. ¡Oh, cielos! ¡El auto no enciende! ¡Se averió! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Los llevaré al garaje! ¡Volveré enseguida! El señor Toribio remolca el auto para repararlo. A George y a Peppa les gusta el remolque. ¡Ajá! ¡Ay, cielos! ¡Ya veo! Bueno, yo puedo repararlo. ¡Qué bueno! Pero necesitamos un repuesto. Eso no será fácil. Ni barato. ¡Oh, cielos! ¿Y cuánto se tardará? ¿Tardará? Lo que tenga que tardar. Pero ¿cómo llegaré al trabajo? Hay muchos autos que puedes usar si el tuyo está en reparación. ¡Síganme! Hay muchos autos en el garaje. Elijan el que más les guste. ¡Oh! ¡Una motocicleta! ¡Es perfecta! ¡La voy a probar! A Papá Cerdito le encanta la motocicleta. ¡Bonjour! Las motos no te protegen contra la lluvia. Hmm, quizás necesito algo más resistente. ¡Prueba! ¡Este! Peppa escogió un camión monstruo que es más resistente. ¡Oh! 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 Creo que un camión monstruo es mucho más resistente de lo que necesitamos. ¡Lo siento! ¡Oh! ¿Qué tal algo lindo y espacioso? ¡Como este bus! ¡Bus! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! A mamá Cerdita le encanta el bus. ¡Oh! 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 Tiene mucho espacio y es tranquilo. ¡Oh, cielos! Pero el resto lo ve como un bus real. ¡Ja, ja, 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 ja! Solo queda un auto para que Peppa y su familia prueben. Huele un poco mal. Porque es mi camión de recolección de residuos. Siento que no podrán escogerlo. Nunca encontraremos un auto tan perfecto como el nuestro. Bueno, tienen suerte. Tardaron tanto en escoger un auto que ya reparamos su auto viejo. ¡Bien! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Gracias, gran perro! A la familia de Peppa le encantó probar autos. Pero el que más les gusta es su viejo auto. ¡Alto! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos. Pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. Perdón, amigos. El camino está cerrado. Pero ya casi llegamos. El camino está muy resbaloso. Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja. No les tomará mucho tiempo. Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. ¡Aquí hay otra! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nadie sabe por qué camino ir. ¿A la derecha o a la izquierda? El camino parece ir a la derecha. ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos. Solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? ¡Pero qué buena suerte! Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos. Paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estalque de patos. Paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! Imagino que se divirtieron en el desvío. Sí. Fue mucho más divertido. Y mucho menos resbalosos. ¿Quién está listo para ir de abertura a la costa? ¡Yo! Peppa y su familia irán a pasar el día. ¡Oh, cielos! Creo que olvidé ponerle combustible. No importa. Podemos tomar el tren a la playa. ¡Bien! Peppa y su familia tomarán el tren a la costa. ¡Tickets, por favor! ¡Iremos a la costa! Mami olvidó ponerle combustible al auto. ¡Qué bien! ¡Me encanta la costa! Creo que es hora de almorzar. Peppa, vamos al vagón de cafetería. Papá Cerdito y Peppa caminan por el tren hacia la cafetería. Aunque se tambalee. Oh, creo que este vagón es para los pasajeros que quieren dormir. Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren jugar en el tren. ¡Wow! ¡Hola, Dani! ¡Hola, José! ¡Sí! ¡Wii! Este debe ser el vagón del cine. ¡Permiso! Peppa y papá Cerdito llegaron al vagón de cafetería. ¡Ah! Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren comer. ¡Eso ruido es de tu barriga, papi! Me parece que el tren se averió. ¡Oh, cielos! Tendremos que tomar el bus. Ahora, Peppa y su familia esperan para tomar el bus hacia la costa. ¡Todos a bordo! ¡Ah, sí! ¡Ahora, a la costa! ¡Sí! ¡Oh! El bus también se averió. Parece que alguien olvidó el combustible. ¿Cómo llegaremos a la costa ahora? Bueno, podemos caminar. La costa está justo detrás de la colina. ¡Fue el mejor viaje de mi vida a la costa! ¡Ya quiero saber qué nos espera de regreso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy, Peppa y su familia visitan el museo. ¡Mira, George! ¡El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá! ¡Es una familia de dinosaurios! A Peppa le encanta el museo, pero ahora está cerrado Gracias por venir, nos vemos pronto No me quiero ir No tenemos que irnos Peppa, esta noche nos quedaremos a dormir en el museo ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! Esta naranja está un poco dura Toda la comida del banquete está hecha de plástico ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¿Peppa? Mamá Cerdito no sabe a dónde se fue Peppa ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! Yo soy otro vikingo ¡Vikino! ¡Yo también soy un vikingo! ¡Quiero decir, un mamut de madera! Todos se divierten escapándose del mamut de madera Tanto correr dejó a todos un poco cansados Es hora de dormir Busquemos un lindo lugar para dormir ¡Bien! Buenas noches a todos Se hizo de día Y muchos visitantes llegaron al museo ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Qué gran mamut! Parece de verdad Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! Cielos Parece que no solo pasamos la noche en el museo ¡Nos quedamos dormidos! Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa Les encanta el agua ¡Mira, Emilia! ¡Soy un pez! Plop, plop, plop ¡Tengo una idea! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Con tu vista la respiración? ¡No! Uso mi trompa para respirar porque es muy larga ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia Así podría respirar bajo el agua y ver peces ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua ¿Como la trompa de Emilia? ¡Como la trompa de Emilia! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? Es por el snorkel Con esto, puedo respirar bajo el agua como tú ¡Mira! ¡Espera, Peppa! Peppa, debes tener cuidado El snorkel no funcionó Y el agua sabe horrible Porque el agua es salada, Peppa Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre Debes tomar largas respiraciones Así Peppa practica tomar largas respiraciones ¿Quieres intentar otra vez? Bueno Lo logré Vi muchos peces de colores Sí, bien hecho Gracias por ayudarla, Emilia Y para sacarse el gusto del agua salada George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! Peppa y Susy Oveja decidieron ponerse la ropa al revés ¡Adiós, Susy! ¡Adiós, Peppa! ¡Oh! Peppa, Susy, ¿por qué se pusieron la ropa al revés? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué están caminando al revés? Porque hoy es el día del revés Decimos y hacemos todo al revés ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no lo hacemos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, diviértanse ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No creo! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y Susy Oveja se persiguen en el parque, al revés ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te toca a ti! ¡Intenta atraparme! ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy difícil jugar al revés ¿Dónde estás, Susy? ¡Oh! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sé! ¡Juguemos al revés en el parque! ¡Ja, ja, 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 ja! Señor Toribio está confundido de ver a Peppa y Susy Oveja ir al revés ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenos días! ¿Por qué van al revés? ¡Es el día del revés! ¡Tenemos que hacer todo al revés! ¡Ya es el día del revés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces comenzaré a ir al revés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Lo siento! Peppa y Susy Oveja pasan su día del revés en el parque. ¡A macarse del revés es igual que hacerlo de frente! ¡No todos los juegos son divertidos al revés! ¡Así vamos al revés! ¡No! ¡Así es! ¡Al revés! ¡Juguemos a lanzar el frisbee al revés! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieren un helado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Queremos decir! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Veo que tienen un gran día del revés. ¡Ah! Comeré mi helado al revés. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Para abajo no es lo mismo que al revés. Es muy confuso. Me parece que el día del revés ya terminó. Peppa y Susy Oveja disfrutaron su día del revés, pero están contentas de que ya no todo está del revés. ¡Uy! ¡Es hora de la cena! ¡Pero la cena se quemó! ¡Oh cielos! ¿Creen que aún se puede comer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que es un buen día para ordenar comida a casa! ¡Bien! Elegimos la comida que nos gusta y nos la traen a nuestra casa. Hay comida china, comida india o sushi. ¿Podemos pedir esta, por favor? Peppa quiere ordenar comida china. Pidamos esta y esta. Y no se olviden de la sorpresa especial. Peppa y su familia ordenaron mucha comida deliciosa. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sigue ahora? Primero, el restaurante debe cocinar la comida. Después, la envían a casa. ¡Oh! Pero, ¿cómo saben dónde vivimos? Les di nuestra dirección cuando ordené la comida. ¿Cómo llegará hasta aquí? La señorita Liebre la traerá en su bicicleta. ¡Oh, mira! ¡Ya casi está aquí! ¡Vamos a esperarla! Peppa y George abrieron la puerta equivocada. ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Aquí está su comida, Peppa. ¡Que la disfruten! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Debo irme! ¡Tengo mucha comida que repartir! ¡Arroz! ¡Fideos! ¡Y rollitos de vegetales! ¡Y la sorpresa especial para después! Peppa y George no saben qué es la sorpresa especial. ¡Me encanta el arroz! ¡Y me encantan los fideos picantes! ¡Mis favoritos! ¡Oh! ¡Tal vez sean mis favoritos también! ¡Puedo probar! ¡Sí! ¡Pero solo un poco! ¡Ja! ¡Me gustan! ¡Pero son un poco picantes! ¡Los fideos picantes no son los favoritos de Peppa! ¡Mira! ¡Prueba un rollito de vegetales! ¡Mmm! 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 ¡Los rollitos de vegetales son mis favoritos! ¡Oh! 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 ¡Ja! 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 Peppa y su familia terminaron de probar la comida china! ¿Están listas para la sorpresa especial? ¡Bien! ¡Ja! 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 ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Esta buena suerte sabe genial! A Peppa le encanta ordenar comida china. ¡Ja! 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 ¡Se siente muy blando! Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy. Ja! ¡Ja! 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 gelatina correcto parece una banana es correcto también sabe a banana es tu turno pedro pero no quiero tocar algo esponjoso no pasa nada lo nuestro estaba delicioso es frío y de metal es una llave sí muy bien pedro es una de las llaves de la caja misteriosa deben encontrar dos o más para desbloquear el premio como las encontraremos señora gacela con los otros juegos claro estas son piñatas encontrarán sorpresas geniales adentro y cómo lo haremos deben romperlas con estos bates blandos bien está llena de nieve esta también bien lo hice la segunda llave solo les queda una me encanta este juego a mí también a mí tan o pensé que había ganado esta canción es muy larga jajaja 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 ahora pepa y sus amigos tienen las tres llaves es hora de abrir el cofre jajaja jajaja galletas de navidad ñam lo hiciste pepa lo hicieron todos juntos pedro del navidad papá cerdito está cargando el árbol para decorarlo en casa pepa lo ayuda jajaja jajaja ¡Qué alivio! ¿Peppa? ¡Oh! ¡Tenemos decoración nueva! ¡Pájaro! ¡Perfecto! Ahora vamos a casa. ¡Bien! Todos están ansiosos por decorar el árbol. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hey! ¿Por qué nos detuvimos, papi? No sé si entraremos en el túnel con este árbol. Intenta ir más despacio. ¡Nieve! ¡Oh, no! ¡El árbol se está desarmando! ¡Uh! ¡Tendremos que tomar el camino largo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¿Por qué el auto rebota tanto? ¡Feliz Navidad a todos los árboles! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Los árboles del camino están chocándose con nuestro árbol! ¡Oh, no! Tal vez este camino sin árboles sea mejor. Este camino no tiene árboles y el viento está volando el árbol de Navidad. ¡Cielos! Los pinos deben haber caído por el camino. ¡Tenemos que tener un árbol de Navidad! ¡Pájaro! George le dio a Peppa una idea. ¡Aún podemos decorar el árbol y divertirnos en Navidad! ¡Qué gran idea, Peppa! Peppa y su familia se ponen a decorar su nuevo y especial árbol de Navidad. ¡Bien! ¡Luce hermoso! A este pájaro también le gustó el árbol de Navidad. ¡Pájaro! ¡Perfecto, Peppa! Los pájaros también celebrarán Navidad. A los pájaros les encanta su nuevo árbol. A todos les encantan los árboles de Navidad. Peppa está jugando con sus amigos. ¡Me encanta jugar, Snap! ¡Siempre gano! A mí no me gusta el Snap. A Peppa le gustaría ganar. Snap. ¡Ya sé! ¡Juguemos serpientes y escaleras mejor! ¡Juguemos serpientes y escaleras más! ¡Pero yo iba ganando! Uno, dos, tres y cuatro. Voy a ganar. Dos lugares. Me toca subir la escalera. Estoy justo al lado de la meta. Ahora es tu turno, Rebeca. Cielos, Rebeca no ganará si baja la serpiente. ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! Pero estaba por ganar. ¡Dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi canica rosa va ganando! ¡Ya sé! ¡Juguemos a llenar al loro! ¡Me encanta ese juego! Pero mi canica va ganando. ¡Va a colapsar! ¡No puedo ver! ¡Ya sé! ¡Juguemos a Snap otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Snap! ¡Serpientes y escaleras! A Peppa y sus amigos les gusta cambiar de juego. De hecho, les gusta tanto que se olvidaron quién va ganando. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién ganó, Peppa? Creo que todos ganamos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Santos cielos! ¡Ja, ja, ja! Creo que es hora de jugar a algo llamado ordenar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!